Vamos a cambiar de tema, vamos al deporte y a hablar de Kabenay. Quincy, bueno vamos a hablar del futuro del ex River Plate, digo ex River Plate porque ya tiene nuevo destino. Recordemos que ha ganado la Copa Libertadores y de alguna manera se desvinculó con la entidad millonaria y quería su vínculo, seguir su futuro mejor dicho, en Europa. Bueno, fue así, en el Apoel de Chipre se ha confirmado en las últimas horas que va a prestar servicio en este club donde va a jugar la Champions League. Regresa a Europa después de tres años, recordemos, en el 2012 jugaba con el Villarreal. Ahí lo vemos a Kabenay retirándose en el último partido frente a Tigres en la Copa Libertadores donde ha levantado este trofeo tan anhelado y lo cierto es que se fue siendo goleador, no teniendo lugar en el equipo titular de Marcelo Gallardo y ahora quiere hacer historia en el Apoel de Chipre. Obviamente su gran ilusión y lo que lo sedujo para ir a Chipre fue que va a jugar la Champions League con el Barcelona, frente al Barcelona, frente a la Juventus, bueno, frente a grandes equipos de Europa y quiere hacer historia en este equipo, si se quiere, mediano, no tan resonante en la Champions League, pero quiere escribir un capítulo más en su carrera profesional. Recordemos que tiene 31 años, no se ha dado a conocer cuánto fue el traspaso, lo económico estamos hablando, ni tampoco en los años que se va a quedar allí en Chipre. Entonces son cuatro los pases, las ventas, ¿cuántas son en total? ¿De River? Y bueno, se terminó el vínculo con River, el 31 de julio ya se le terminó el vínculo con River, quedó en su poder en base, no era jugador de River ya, River, bueno, ya se le fue Ramiro Funes Mori, le está yendo Matías Kranemiter el año que viene, posiblemente se le vaya a Maidana, posiblemente también el año que viene se le vaya a Mamana, digo, se va desmantelando el equipo de Gallardo. Fernando Cabenay se le había terminado el vínculo y dijo, bueno, sí unos años más o me retiro como profesional. Rumores de que decían, bueno, ya tiene 31 años, va a ponerle fin, siguiendo unos meses más en River, bueno, finalmente quiere ir a Europa, por ahí vuelve a River, no se sabe si como jugador o como directivo.